¡Yeah! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Belarse dicho! ¡Eso, Nero! ¡Y hasta que nos amanez! ¡Pero con banda! ¡Arroyo! ¡De la Marca, Jalisco! ¡Se le compra Ramón! ¡Se le compra Ramón también! ¡Eso! ¡Eso, Nero! ¿Y dónde está la porra de Iver? ¿Dónde está la porra de Iver? ¡Eso, Nero! ¿Y para que siga bailando y disfrutando? ¡Para que siga bailando y disfrutando! ¡Para que la gente de bailadora del estado de Jalisco! ¡Eso! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Eso! 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 ¡Eso, Tilly! ¡Eso! ¡Eso, Tilly! ¡Eso! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly!